Les tiraron hasta zapatillas, así se vivió el 2 a 0 de River en la bombonera. Con el gol de Enzo Díaz, en el tiempo extra, River sentenció el partido. Y en la celebración del tanto, los hinchas de Boca les arrojaron todo lo que tenían a la mano. Incluso se pudo ver cómo tiraban un par de zapatillas.